Bueno, hola Clara, Clarinceta, como nosotros te decimos, acá en la... ¡Hola! Bienvenida a esta conversación. Gracias. Clara es alumna de horaria y de dracónica, astróloga, pero también se dedica a un montón de otras cosas, así que bueno, Clara, un placer estar aquí con vos. Fue muy lindo tenerte también de alumna y te cedo la palabra, contanos un poquito acerca de vos, de tu trabajo, de tus inicios en la astrología. Sí, bueno, primero que todo agradecerte, María, por tu generosidad, porque no solamente estudié estos dos cursos que me han servido, pero cantidades, sino que a través de tus programas con Juan Carlos y con todos los astrólogos que has hecho, nos actualizaste a muchísimas personas que estábamos en el hemisferio norte y que necesitábamos un poco del hemisferio sur. Entonces, digamos que me vi todos tus programas y todas tus actualizaciones sobre dodecatemorias, sobre la liberación, bueno, sobre tantos temas que realmente complementan una carta natal y que es importante a cualquier edad de que una persona tenga una información adicional muy precisa y digamos que muy matemática, porque realmente la astrología para mí es algo que ha regido mi vida desde que tengo la juventud, porque realmente yo siempre me he guiado año tras año, digamos a partir de los 25 años que encontré la astrología, me he hecho cartas año tras año tras año, excepto los últimos nueve años, porque ya ahora yo estudié, pero sin los astrólogos, mis viajes y mis movimientos de vida hubieran sido distintos, no porque no esté conectada a mi intuición y sigo mucho mis sueños y estoy conectada, pero la astrología le aporta a uno una, digamos, un autoconocimiento de uno para uno poder caminar con más firmeza por la vida. Totalmente, es una herramienta fabulosa. Y contanos cómo fue tu inicio en la astrología, cómo la conociste, a través de quién, fue casualidad, alguien te la presentó, ¿cuándo decidiste ponerte a estudiar? Pues mira, lo que pasa es que en Medellín hay cantidades de astrólogos buenísimos, y no solamente que son astrólogos, sino que en mi, digamos, en mi juventud hice parte de muchos grupos, digamos, avanzados en nutrición, en, digamos, en muchísimas cosas clarividentes, pues digamos que me muevo entre dos tipos de personas, un poco la parte de la astrología y la parte del diseño, el arte y los arquitectos, entonces digamos que mis dos grupos, mis dos grandes grupos entre los que oscilaba eran estos, y a través de ellos, pues con mis íntimas amigas y amigos que también hacían parte, pues por ejemplo, mi íntima amiga había estudiado administración de empresas conmigo, pero luego se volvió astróloga, y innumerables amigos eran astrólogos, entonces nos mirábamos las cartas, como decir, jugar, ¿cierto? O sea, eso también me parece que tiene que ver con el lugar donde naciste, ¿no es cierto? Porque cuando hay, está muy desarrollada la astrología en un lugar, es impresionante, hay muchísima más gente dedicada a eso, o sea que vos naciste en Medellín, Colombia, pero ahora no vivís allí, ¿dónde estás viviendo en este momento? Yo vivo en un pueblecito que se llama Forest Row, que era exactamente a una hora de Londres hacia el sur, hacia la costa, como hacia Brighton, estoy entre la mitad, entre Londres y Brighton, en la campiña inglesa, en el sitio de bosques, aquí hay un bosque gigantesco que se llama Ashtown Forest, y este es el asiento de la antroposofía de Rudolf Steiner, entonces digamos que llegué acá también, y me conecté con la astrología a través de otras formas, porque desde el punto de vista del zodíaco y de las etapas biográficas en la vida de una persona, porque acá también se estudia de todo, pues digamos es un pueblo como de venir a estudiar, aquí llega gente de todo el mundo, actualizarse en arte, está la escuela Tobias, pues la escuela de arte, estaba la escuela de escultura curativa, la escuela de eurritmia, la escuela de speech, Emerson College, bueno digamos que todos lugares educativos, y prácticamente escogí este sitio desde que llegué a través de la primera eurritmista en Colombia, que la conocí cuando yo empecé, yo estudié acupuntura hace muchos años, y estudié también homeopatía después de que duré como 13 años, mis etapas duran 13 años, digamos primero 13 años administración, directora de una financiera, pues porque mi sol en ocho me hace buena para manejar recursos de los demás, entonces digamos que feliz, me fue súper bien, llegué alto, y cuando ya yo llego como a un tope, paso a otra cosa, porque mi urano me mueve y me mueve y me mueve. Y bueno, urano en el ascendente divide la vida así muy en capítulos, yo siempre vi que la gente con urano en el ascendente empieza de cero, no es que continúe el próximo capítulo con algo que ya venía arrastrando el capítulo anterior, no, corta y empieza de vuelta, o sea que vos te fuiste a vivir ahí más que nada impulsada por tu interés en aprender y por la urritmia, que es un concepto que nunca escuché hablar, así que me interesa que nos cuentes un poquito de qué se trata, si te dedicas a eso, para que se... Mira, la urritmia es arte y belleza en movimiento, o sea, está basada en que, en el cuerpo etérico y las memorias que traemos, y cómo nosotros a través de movimientos curativos podemos mover también nuestro destino, entonces digamos que aquí, digamos es una, es prácticamente cuatro años haber estudiado esto y está muy ligado al sonido, o digamos a la música y al speech, o sea, al lenguaje, entonces digamos que hay dos eurritmias, la tone eurritmi y la speech eurritmi, o sea, la tone está más como sonido y movimientos. Doy un ejemplo de tone eurritmi. Por ejemplo, mi nombre, digamos, desde una música yo lo puedo expresar con movimientos armónicos, sobre todo basados desde los pies, en que los pies son los que nos conectan con la tierra, pero si voy a expresar mi nombre a través del speech, tiene dos vocales, entonces A, entonces A es apertura, y lo mismo se manejan en los distintos planos, plano superior, plano del corazón o de las emociones y plano de la tierra, entonces digamos que la eurritmia es también como la astrología, porque digamos que todos los conocimientos profundos son como capas y capas y capas, que se sobremontan. Saber al cual se puede llegar desde muchos lados, ¿no es cierto?, pero finalmente cuanto uno más estudia estas cuestiones, uno también dice, pero esto es lo que dice la astrología, pero esto es lo que dice, ¿no es cierto?, esto es lo que dice la, no sé, por ejemplo, la acupuntura, llegan las cuestiones, es una cosa impresionante. Es impresionante, es impresionante porque mira, desde el punto de vista de la eurritmia, pues digamos que la sanación se usa mucho en las manos, pero en la eurritmia los pies son muy importantes, la conciencia de los pies y cómo nosotros caminamos y hacemos contacto con la tierra, y cómo los planetas todos tienen movimientos, digamos que acá se estudian los mandalas dejados por Rudolf Steiner, pero que a futuro vamos a crear a través de grupos, porque la eurritmia es otra cosa, puede haber eurritmia de una persona, pero lo ideal es en grupo, que es una cosa muy acuariana, porque pues realmente para poder hacer un movimiento y que todos participemos, por decir algún movimiento como el sol, hay una señora muy buena con la que tomé cursos, entonces cada uno en un círculo grande se acerca y se encuentra en el centro, pero todo esto es sin hablar, haciendo movimientos solares, y cada persona expresando, pero uniendo todo un grupo, entonces digamos que son movimientos muy profundos, donde cada persona experimenta el cosmos a través del cuerpo. Y decirme una cosa clara, y en tu investigación de estos temas, ¿te sentiste más identificada con la astrología tradicional o con la astrología dracónica? ¿Cuál te parece que aporta más información cuando lo uniste a este tipo de trabajo? Porque expliquemos que la astrología dracónica va a una capa más profunda, más emocional, porque es un zodíaco que parte a partir de los nodos de la luna, a diferencia de la cita, que tiene más que ver con la psicología, pero por lo que vos me contás me da la impresión de que estás tratando de llegar a un punto que subyace, que está más profundo, más centrado en la vida de la persona, quizás no es tan obvio, no es tan aparente. Sí, contame un poco de experiencia de usar la carta dracónica o si te sirvió de algo. Mira, a mí realmente me complementó demasiado cuando tú, bueno, digamos cuando uno se va a la profundidad de que Edgar Cayce, el gran clarividente, la usaba sin decir o sin manifestar que él estaba haciendo cartas a través de la dracónica, a mí me llamó mucho la atención porque pues realmente a mí me gusta ir un poco a capas más profundas del ser y cuando uno empieza por la de uno, uno se da cuenta que realmente por qué se realizan cosas que uno no tenía contempladas en la tropical y que básicamente están incluidas en la dracónica. Por ejemplo, en la dracónica mi ascendente es Sagitario y básicamente pues para mí Sagitario es viajes, viajes en sueños, viajes en astrología, viajes en la trópica que tenés el ascendente en cáncer. Así que fíjate, qué interesante. Bueno, aclaremos que Edgar Cayce fue un clarividente norteamericano que analizó miles de cartas y las analizaba usando un sistema distinto y nadie podía entender cómo llegaban a las conclusiones que llegaban que eran muy acertadas y luego se dieron cuenta que en realidad él estaba usando otro zodíaco, el zodíaco dracónico, el zodíaco de los nodos, y así se pudo explicar las conclusiones a las que había llegado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó toda esta investigación de la carta dracónica. Así que claro, es tal cual, va a un nivel un poquito más profundo, que no es tan obvio, que subyace, porque de golpe vos me conoces a mí y vos no estás viendo cómo estoy yo parada en mis pies. Y quizás si vos vieras la forma en que estoy parada podrías sacar un montón de conclusiones pero que no son tan obvias al principio, digamos, ¿no? Cuando uno conoce a la persona. Así es, así es. Yo digo que la dracónica, inclusive, digamos, dentro de mi trabajo con consultantes, porque yo trabajo, digamos que yo tengo como unos trabajos, me muevo en dos campos siempre, digamos, que siempre me muevo en dos campos. Entonces, al momento me muevo en el campo de los sueños vinculado a la astrología, porque casi todas mis consultantes son psíquicas o tienen un nivel de agua bastante fértil. Entonces, oriento sobre todo personas que están entre los 32 y los 42, más o menos, que están encontrando como su nuevo camino de vida y un nuevo propósito para que después del segundo nodo, que es después de los 36, 37, ya encuentren su camino o su propósito a 18 años. Y básicamente para mí los nodos en mi vida personal fueron muy importantes porque los cambios fueron notoriamente drásticos. El primer nodo a los 18 yo pasé de ser tímida, de ser la mejor estudiante, estar concentrada en la música, en el conservatorio, concentrada en deportes, en otra preparación para ser sociable y empezar a estudiar la administración de empresas en una escuela de negocios. Entonces, digamos que se me abrió el mundo. Déjame aclarar a la gente que los nodos retornan cada, entre 18 y 19 años, los nodos hacen una vuelta completa y retornan a su lugar. Y eso, como los nodos están asociados en la astrología moderna a la evolución de la persona, eso puede marcar el retorno del nodo, cada 18 años y medio aproximadamente, un nuevo periodo para poder vibrar esa energía nodal en otro, en un nivel más alto y superior, si es que estamos en ese momento de nuestra vida. Entonces, vos trabajas con los nodos y cuando vos decís que trabajas con los sueños, ¿te referís a Jung? ¿Qué es lo que usás? ¿Cuál es tu marco de referencia? Bueno, mis marcos de referencia obviamente son los grandes, porque uno tiene que basarse, uno tiene que aprender de los grandes para uno y ser muy estructurado en su conocimiento para uno poder crear, porque uno no puede crear sin tener un buen maestro. O sea, uno primero tiene que, digamos, aprender de lo simple, del conocimiento puro de otros investigadores. Entonces, digamos que yo primero me dedico a estudiar fervientemente cada cosa que he estudiado, pues, administración, homeopatía, acupuntura, astrología, bueno, cada cosa, pero luego me gusta enseñarla y a partir de la práctica aprendo, porque aprendo a través de mis estudiantes, de las personas a quien les enseño, y a partir de eso yo también aprendo la parte práctica, porque uno no puede estar solamente en la cabeza, uno necesita, digamos, corroborar de que cada persona y en cada ser humano funciona en distintos niveles, dependiendo del nivel de cada persona. La parte horaria, ¿no? Que te gusta la cosa práctica. Pero, si una persona te contacta y se quiere atender con vos o quiere estudiar con vos, ¿qué es lo que vos ofrecés, no? Como para ir a, estoy percibiendo una luna Neptuno, puede ser que tenga, ¿no? Yo tengo a Neptuno en Escorpión, en la casa, sí, tengo en Escorpión en la casa. Muy fuerte. Vamos a ir a, en la Argentina decimos vamos a los bifes, que quiere decir lo concreto. Una persona quiere contactarte o para estudiar o para hacer una sesión con vos. ¿Qué es lo que vos ofrecés? ¿Qué es lo que vos tenés distinto que otros astrólogos, con todos estos conocimientos del lugar donde vivís, de todos tus estudios? ¿Cuál es tu diferencial, digamos, no? ¿Qué expectativas puede tener una persona que se contacta contigo? Bueno, digamos que mi fuerte siempre de los 20 años, con astrología o sin astrología, porque, digamos, mi propósito de luz es orientar la vida de las personas hacia encontrar un camino de vida. Entonces, lo hago a través de mis herramientas, ya sean astrología, homeopatía, arte, sueños. Actualmente estoy enfocada porque yo, para poder, digamos, tener una, una practicidad de presentarlo al mundo, actualmente estoy concentrada en astrología, sueños, porque acabo de sacar un libro en España que acaba de salir, se llama Viajes en umbral de sueños, que es cómo a través de mis sueños y de mi psiquismo y de mis exploraciones internas, cómo guíe mi vida para cosas importantes en el afuera y cómo las personas aprenden a manejar su parte consciente, inconsciente, su doble energético y todas esas herramientas con las que contamos para poder sintonizar. Mira vos, que te felicito. Eso después nos vas, vamos a poner el link del libro de cómo conseguirlo y la tapa. Sí, sí. Súper, súper interesante. Bien, bien humanista te veo también, ¿no es cierto? Humanista, sí, sí, muy humanista. Estabas vos, antes de empezar la entrevista, que tenías un sueño, que estás como con ese ascendente dracónico en Sagitario, como direccionada hacia un sueño en términos de lo profesional, ¿no es cierto? Me decís, yo sueño el día de mañana hacer tal cosa. Contanos un poquito de tu sueño, de hacia dónde apuntás, hacia dónde están dirigidos, porque vos estudiás muchísimo, entonces estás preparándote claramente. Estoy preparándome para mi, digamos, para la obra de arte que voy a crear. Me gusta mucho la gente que se da cuenta que todavía necesitamos aprender más cosas, ¿no? Porque habla de una inquietud espiritual, de una búsqueda de conocimientos, de una amplitud de mente, porque no estás encerrada, ya no, ya estudié durante 30 años, entonces ya sé todo. Ah, no, no, estoy siempre aprendiendo. Contanos de ese sueño que vos tenés, o sea, ¿dónde te ves? ¿Qué tipo de...? Hablaste de una posible escuela. Sí, bueno, digamos que inclusive la he ido elaborando, ya tiene nombre, porque, pues, digamos, esto no es un trabajo de un día. Esto es un trabajo de uno ser disciplinado, irlo organizando los temas, y ahora, de hecho, asesoro varios amigos que tienen escuelas. Entonces, es dirigirme hacia una nueva educación a través de todas estas temáticas, arte, astrología, eurritmia, y básicamente en una zona del planeta donde yo sea útil, porque no es donde yo quiera, es donde yo vaya a ser útil a una comunidad que necesita esos conocimientos míos. Entonces, básicamente, esa es como mi, digamos, como mi visualización, que la tengo clara y la tengo organizada. De hecho, ya estoy asesorando un colegio, ya empecé el año pasado con un colegio de la hija de una amiga en Colombia, que es Nueva Educación, y les hice las cartas a todos los niños, que son niños de cinco, seis, siete años, con las mamás, en sinastría con las mamás, para que ellos entiendan bien cuál es la relación con la madre, cómo las madres los pueden orientar desde la astrología. O sea, que ya estoy empezando lentamente, porque como todo es un trabajo gradual que se construye día a día, uno lo trabaja día a día, hasta que finalmente ve ya la obra ya física con un lugar físico y todo eso. Entonces, digamos que estoy en ese construir. Genial. Y si uno quisiera consultarte, ¿puede hacerlo a través de Zoom o necesitas presenciar, como estamos hablando de movimientos, de arte? No, a través de Zoom. Yo empecé a estudiar astrología. Eso lo quiero contar porque es importante. A mí la astrología me embistió. O sea, me llegó como cuando un toro embiste a una persona y le llega aquí, pero que ni siquiera lo ha pedido, pues yo sí lo había pedido internamente. Yo estaba en Menorca el 2012, el 21 de junio, el día del verano. Y ese día, yo como tengo también amigas astrólogas allá, llegó un astrólogo de España y trajo la traducción de Doberainer, un astrólogo alemán que tiene la teoría del ritmo. Y como yo venía de la parte homeopática de tener pacientes y de atender pacientes, pero no quería saber más de casos, sino que quería yo resolver, ayudar a las personas, pero no escuchar casos y casos. O sea, quería cambiar la dinámica. Entonces, una amiga me dijo, mira, llegó tal persona, hay un curso de astrología todo el día. Es un regalo porque él está traduciendo el libro de todo el conocimiento, astrología, homeopatía, y junto con otras dos amigas astrólogas. Y ellos dos también eran homeópatas. Nos reunimos y a partir de ese momento, pues yo me sentí el gran regalo del cielo porque Urano entró en Aries, en la casa diez mía. Entonces, digamos que Urano, la entrada de Urano fue crucial. ¿Puedes repetir el nombre del autor que estaban traduciendo? Doberainer. Doberainer. Doberainer, del cual tengo toda la información porque no la he sacado. Es que me hace falta tiempo y ayudantes. No me hables de falta de tiempo para todo lo que quieras, pero no alcanza la vida. Me encanta, me encanta tu inquietud, me encanta tu ir a buscar más información, más sentido en esta búsqueda tuya de direccionar tus conocimientos para ayuda del otro. Pero terminemos la entrevista, si te parece bien, hablando de ese cuadro, esa obra de arte que tenés ahí atrás tuyo, que es algo que vos me comentaste que habías hecho vos. Ah, sí, sí. Enfieltro. Bueno, dentro de uno de los tantos conocimientos que he aprendido acá, porque tengo el gran privilegio que me he nutrido de toda la parte artística y, digamos, de todos los conocimientos del pasado, pero puestos a tiempos actuales, porque yo digo que para mí lo más importante en la creatividad es actualizar, actualizar, actualizar y crear lo nuevo, de acuerdo a la época. Entonces, ese cuadro lo acabo de hacer en noviembre, diciembre, porque quiero tener encargos de personas que quieran tener, por decir algo, muestras o, digamos, obras de arte zodiacales, de acuerdo a lo que cada persona quiera. Este es mi primer tapete. Siempre soñé con hacer tapetes. No tengo mucho espacio en la casa, pero me las arreglé para trabajar círculo por círculo, concentrada dentro de los elementos de fuego, dentro de las diferencias y, digamos, lo que yo sentí a través de cada elemento. Entonces, digamos que el arte también es una forma de conectar con esas energías del fuego, de la tierra, del aire y mirar también uno qué carencias tiene de acuerdo al arte, porque uno a través del arte también puede hacer un diagnóstico. Entonces, digamos que es una fieltro, es algo que se aprende acá en esta zona de Inglaterra. Yo he escrito dos cuentos porque también escribo cuentos, he empezado a ilustrar cuentos. Entonces, ilustro mis cuentos, publiqué ya uno que regalé para una donación, se llama Calabacén y ahora llaman de traducir uno que se llama El girasol radiante, pero lo quiero sacar en inglés. Entonces, hago muñecas y hago todo lo relacionado con fieltro, sombrero. Mira, este chaleco es hecho por mí. Ah, mira, qué creativa que sos. Y la obra que tenés ahí al fondo, además de tener la división de casas, que es lo que yo veo desde acá, ¿tiene los planetas también? No lo he puesto todavía porque apenas voy allí, ¿cierto? Apenas voy allí, pero tengo uno segundo, o sea, corté dos por ahora, porque en el segundo voy a poner los planetas de cada uno para poder superponerlos. Todavía no sé cómo voy a jugar porque eso sería, por decir algo, si uno hace una exhibición planetaria pensando a futuro, una exhibición de sueños, una exhibición planetaria, que sean capas superpuestas. Apenas estoy en el inicio de esa creatividad. Pero ese es un lindo curso para dar por sumo y con el trabajo con fieltro de hacer la propia carta natal, ¿eh? Sería fabuloso, sería fabuloso, especialmente porque cada persona trabaja también sus carencias en los elementos. Hay personas que tienen carencias, por ejemplo, ayer hice una carta con carencias de tierra, de tierra y de otro elemento completamente cero, solamente tenía muy fuerte el agua y el aire, entonces le hace falta tierra. Entonces es como trabajar en el color, porque esa es otra cosa. El color es básicamente una manera a través de los días de la semana y de los planetas trabajar los colores. Muy lindo, muy lindo, muy linda idea, muy linda idea. Si el arte es tan terapéutico. Bueno, la verdad, Clara, me dejaste impactada. Preparada, entusiasta, generosa, la verdad es que te agradezco muchísimo este espacio, me encantó tenerte de alumna. Gracias a ti. Además te lo admiro, porque dedicarte a esas cosas que son más humanistas, con sueños, con arte, y ponerse a estudiar astrología horaria es para valientes, ¿no? Por suerte es un estado de administración que te da toda esa parte muy estructurada. Así que, bueno, simplemente agradecerte y voy a poner todos tus datos para cualquiera que se quiera conectar con vos, los nombres de tu libro. Perfecto. Un placer. Gracias, gracias y felicidades para ti. Te quería invitar, si tenés ganas, a la maratón de astrología horaria, que vamos a hacer que nuestra idea es que los estudiantes de astrología horaria se puedan exponer y mostrar cómo resuelven cartas horarias. No sé si te llegó esa información, pero... La tengo, pero mira, como estaba tan cansada de tanto trabajo el año pasado, digamos que esta semana empecé un poco a trabajar, pero digamos que he estado como ya volviendo a retomar de lleno. Gracias. Hay que tomarse unos días y pensarlo bien. Sí, sí, sí. Ya lo miraré, pero gracias, sí. Por favor, Clara, un placer. Gracias. Felicidades. Chao.